Ya hay gente Si, ten cuidado, ve Trata de caer cerquitas Ven a alguien o no Acá están conmigo, ve Ah, no, no, no Ese que está conmigo No los veo ¿Cuál eres tú, amor? Morado Morado A ver, para allá Ya murió, amor Me faltó un segundito para llegar, hombre Estaba muy enojado el vato Ándale, culo Mamó Ah, sobre eso, bro Cáele Ah, no hay tienda No hay tienda, dame el dinero Yo lo compro Amor, ahí te ha tirado un chaleco arriba, mira Ahorita regreso con la caja Está comido, está comido, está comido Mamá, me salía de chingos de vatos para allá Tuve que regresarme Voy para seguridad Aquí está, mira Mamó Este era el de Rocket Lander Ya se lo quité Sí, un bunny Está escondido en una esquina, lo alcancé a ver Seguridad, ¿cómo está, guys? Ah, voy para allá A ver si puedo comprarle la caja Traigo 17 mil A ver si no me matan Ojalá que no Soy yo, mi amor Bien rápido Sí Ahí estaba Volverán a subir Casa verde Es de nosotros Ahí estamos Hombre, el bunny estaba bien emputado Lo agarré por la espalda de Enrico Estaba escondido en una esquina Subido arriba de un mueble Y pasé y lo alcancé a ver cuando dirigiste Dije yo, no mames, aquí está Y le partí su madre Estaba en una corner, wey Con el Rocket Lander Esperándote, sí Ibas a entrar, wey Te iba a dar con el Rocket Lander Nada más que yo Yo llegué por atrás Y lo maté Ey, vamos a movernos, eh Vámonos Si no, nos vamos a quedar Afuera del círculo Fíjate como van a morir Los que van a agarrar el Lowry Allá en Construction Fíjate como van a morir Ihhh, se pasó esa madre Dale puto le di Tenga cuidado, eh Ok, dale Dale pinche puto Lo tumbé Lo senté de un vergazo Le volvió a dar ¿Vienen? Vamos para la prisión Vámonos, vámonos, vámonos Hay que subir, prisión No veo a nadie acá arriba No hay nadie Hasta arriba, hasta arriba Está libre, no hay nadie No, 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 bro Lo maté, lo maté, lo maté ¿Están bien? Sí, necesitemos que proteger Buena, buena ¿Está bien o no? ¿Te aventaste a esa mor... Hombre, se me fue la onda La retaguardia Parece que ya estamos bien Vamos, vamos, vamos Sí, andan atrás de mí Me quieren matar Cálmese puto Se murieron todos A lo quebré nomás Ten cuidado Ahí viene gente, viene gente ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí Por el frente de los dos Salieron, van a salir Y no lo oigo Old entrance, new entrance Oh, shit Aguante para ahí, aguante para Oh, fuck, acá tengo alguien Tuve que correr Me traen el puro pedo Y, ¿no cayó otro, tú, Flayne? No, no, cayó, no Aquí están, están detonando La otra La otra Me viene persiguiendo Me viene persiguiendo en equipo entero Ya mate a uno Veo para allá Sí, ahí vienen tipo Yo también Aquí tienen otro Sí, están un sniper enfrente ¿Un sniper? Sí Yo me lo llevo, a ver No lo veo Avancen, avancen todos juntos No nos pueden matar a todos Así, así Distráiganlo Murieron los dos Uno más, uno más Empujen, empujen Vamos, vamos, vamos Water tower Ok Ah, muémosle para adentro Avancen, avancen Métanse, métanse Ih, Diana, estás muerta No puede ser Cúreme, güey Sí, estoy muerta Sobres, Diana Y ahí están tus armas también, Diana Va a caer alguien Que no te maten Sí Vamos a movernos Vamos a movernos Ya lo maté Ya lo maté Dale Avancen, avancen, avancen Para la derecha Avancen, avancen, avancen Go, 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 go Avancen, avancen, avancen Hay que llegar, hay que llegar Ah, casi muero Avancen, avancen Necesito backup ¿Dónde están? Buena Yo igual Esos misitos son míos Ah, la madre Que no gane, que no gane Wuuu Hijo de su Y llego hacia ahí Hombre, se aventaron, bro Se aventaron Qué bien No más Qué chulada De equipo Para subirla a YouTube también esta es buenísima No supe ni cuántas No supe ni cuántas maté, bro No me la verdad Ah, la madre Cos'ho 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 Cos'ho